El principio de la Tierra Tiempo atrás, cuando la llamada Divine Gate se abrió, tres mundos se fusionaron en uno solo. Y en aquella nueva Tierra apareció un nuevo rey, que se encargaría de hacer lo que hay que hacer. Hay algo que he de deciros a todos por igual. Aunque vaya a la Divine Gate, no me interesa el mundo que hay más allá. Mi deber en esta misión es llegar a destruir esa puerta. ¿Destruir la Divine Gate? ¿Qué significa? Todo empezó cuando apareció esa puerta. Los tres mundos se mezclaron y se convirtieron en uno solo. Presa del caos donde todo el mundo quiere mandar, donde se oculta lo inconveniente y donde la preservación del orden es casi mentira. Y mi propósito es devolver el mundo a la normalidad. A como era antes de fusionarse. Nortron extendido. Se va a abrir una puerta hacia la Divine Gate. ¡Destruir! ¡Move on! ¿Eso es? ¿Dónde estamos? Todavía queda mucho camino para llegar a la Divine Gate. ¿Estamos en una zona extendida? Todo lo contrario. Las zonas extendidas son un producto derivado de la investigación para llegar a la Divine Gate. Una puerta. ¿La Divine Gate es... ¿Eso? ¿Qué? Pues claro que no. La Divine Gate está mucho más adelante. Así es. Está más allá de un sinnúmero de puertas. ¡En guardia! ¿Cómo? ¡Desenvainad! ¿Son drivers autónomos? ¿Qué pasa? Lo... diría que esto es cosa tuya. Arthur, no me digas que... pensaste que te dejaría alcanzarla tan faiblemente. ¡Un momento! ¿Esos son? Arthur. Todo esto está pasando por tu culpa. ¿Qué pasa? Los dioses siempre están observando desde muy arriba. Y nunca descienden al mundo de los humanos. Y aunque les someten a pruebas, nunca les añudan. Los humanos solo pueden resistir. ¡Ja! Así que esos son dioses, ¿no es así? Son los dioses nórdicos. ¡Ja! ¿Crees que podemos ganar a esos dioses? ¿Cómo vamos a ganarles? Quizá no podamos derrotarles, pero sí conseguir tiempo. Conseguiremos tiempo para que papá llegue a la puerta. Cierto, eso podemos hacerlo. Sean dioses o no, vamos a darles una paliza. Márchate. Pero es que yo... No tengo tiempo para oír discursitos que no te pegan. Así que... Márchate ya. Vosotros, conmigo, vamos. ¿Cómo? Vale. Vamos, chicos, adelante. No te confundas, por favor. Yo no he sido quien ha llamado a los dioses nórdicos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esos son dioses de verdad? Son los dioses nórdicos. ¿Se puede saber qué hacen aquí? Ni siquiera los caballeros de la mesa que ronda son rivales para unos dioses. Dije que íbamos a ir todos a la Divine Gate. Y eso es lo que vamos a hacer. Todos han venido aquí llenos de determinación. ¿Quieres decir que han venido a sacrificarse? ¡Ginji! ¡Ginji! ¿Creíais que os dejaría escapar? ¡Ahora! ¡No os metáis con mi papá! ¡Gawain! ¡Corre, Palomides, aquí! ¡Marchad hacia la tienda! ¡No dudéis! ¡Paramides! ¡Es hora de trabajar otra vez! Perdóname. El tesoro que me habías regalado se ha roto. Gawai y yo... Tenemos que darnos prisa. Su determinación no habrá sido en vano. Los caballeros estaban dispuestos a morir en batalla. Dispuestos a entregarlo todo. Si a cambio de su vida, conseguían tiempo. Aunque sigamos así, esto va a empeorar. No me sentiré tranquila hasta que por lo menos le haya dado un buen golpe alguno. ¡Bien! Vaya asco acabar de esta manera. ¿No crees? Oye, abre los ojos. Y yo ya... Desde luego eres de lo peorcito. Dime, Begestorio, ¿por qué no te has quedado en casa haciendo sopa? Para un anciano como yo, al que no le queda mucho, morir así es un privilegio. Estoy dispuesto. Me estás... irritando. ¡Nos caeremos! ¡Tienes que soltarme la mano! Dale recuerdos a Arthur. ¡Bruno! ¡Bruno! Los humanos sois bastante patéticos. Puede que seamos patéticos, pero estamos fieles de voluntad. ¿Por qué os interponéis en su camino? Porque es mucho mejor que los humanos no toquen nunca esa puerta. Además, ha sido vuestro amigo quien nos ha pedido que os lo impidiesen. ¿Por qué seguís? ¿Por qué no retrocedéis? ¿Por qué os enfrentáis a los dioses? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¡No! ¡Eh! ¡Déjale de una vez! ¿Quién diablos eres? Soy un rey. ¿Qué pasa? ¿Un súbdito no puede ganar al rey? ¿Te estás burlando de mí? Los súbditos dependen del rey. Y el rey depende de los dioses. Los súbditos siempre se han podido rebelar contra su rey. Un rey debería poder rebelarse contra un dios. Seré capaz de matar a los dioses. Así que sé tú capaz de vencerme. Demuéstrame que es posible. La verdad es que... No soporto a la gente como tú. Así que acepto tu desafío y algún día te mataré. Entonces prométeme algo. Hasta entonces no dejes que nadie te mate. Así que no puedo morir. Hasta que te haya matado, ¿eh, Arthur? ¡Triss! ¿Dónde están los demás? La verdad no lo sé. Pero creo que... Tienes que llegar a la puerta. Entendido. ¡Triss! ¿Por qué todo esto? ¿Por qué se sacrifican de esa manera? Nadie debería cargar con esta obra sobre sus espaldas. Yo soy el único culpable. Arthur. Tu deseo de cambiar el mundo de verdad es tan grande. Avancemos. Nos lo han confiado absolutamente todo. Para que hagamos lo que hay que hacer. Los chicos pudieron ver... Como el corazón de su rey lloraba. Pero a pesar de ello... Su líder avanzaba. Vaya, parece que por fin hemos terminado. El as en la manga es lo último que ha de usarse, Arthur. ¡No! ¡No! ¿Pero qué ha sido eso? Mi cuerpo está... Esta energía... Es que la Divine Gate está cerca. El rey avanza, resistiendo una fuerza terrible sobre su cuerpo. Esta es la prueba final para quienes quieren tener a los dioses en sus manos. Kay, Gareth, Percival y Wayne, Lamorak. Mordred, Bedivia, Palomides, Gawain, Tristan. Oye... Oye, oye, ¿te encuentras bien? ¿Qué pintas tienes? Ya ni siquiera me duele. Hay que ver que lo último que vaya a ver sea tu estúpida cara. ¿Lo habéis hecho? Muy bien, le habéis abierto un camino a vuestro rey. Venga. Venid todos y hace falta. Nos gustaría quedarnos para jugar un poco más contigo, pero ya hemos cumplido nuestro pacto. ¿De verdad? Eso quiere decir que ha llegado a la puerta, ¿no es así? Entonces hemos ganado. ¡Qué idiota! No estábamos defendiendo esa puerta. No te enteras de nada, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Esta es la Divine Cake. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué hace aquí? Una réplica. ¿Qué ha sido eso? Ellos se han exportado para abrirme este camino. ¡Y solamente yo! ¡He de avanzar por él! ¡Imposible! ¡No debes rendirte! ¡Mierda! ¡Buenas! ¿A qué viene tanto escándalo? ¿Te lo has pasado bien? ¿Jugando con mi réplica Burst? Loki, eso significa que te has hecho con los genios del tiempo sagrado, ¿me equivoco? ¿Cómo ibas a destruir la puerta que tantos sacrificios te ha costado? Es una lástima. Estabas tan cerca. Pero ya ni siquiera tienes fuerza para empuñar tu espada, ¿verdad? Así que al final he ganado. Voy a darte dos elecciones diferentes. ¿Puedes coger esta espada y convertirte en mi rey? ¿O puedes morir? Esas son tus opciones. ¿Cuál elegirás? Lo siento, pero esto no va a salir como tú te esperas. Eso está por verse. Aunque has dejado claro que no temes a la muerte. Bueno, ¿qué te parecería si pusiese a otra persona como rey en tu lugar? No pienso dejar que te salgas con la tuya. Así que está detrás de esta puerta. Sí, pero... Tranquilos, no morirá fácilmente. Arthur. ¿Es Arthur? Hola, Arthur. Por fin me perteneces como rey, Arthur. Por cosas como esta... Decía que no te soporto. ¡Láncelo! ¿Qué pasa? ¡La puerta se cierra! ¡Se está derrumbando! Los dos caminos Al habla el consejo mundial A partir de hoy se va a imponer una ley marcial especial en el interior de la ciudad Por favor, robamos no salgan al exterior a partir de las 8 Esto es debido a los obstáculos que siguen habiendo provocados por el fallo del sistema ocurrido ayer Durante el tiempo de emergencia, se restringe la entrada del primer distrito Responde a la pregunta Esto... Bueno, veréis Esta vez estaba convencido de que Arthur iba a realizar un golpe de estado Solo he tomado medidas para intentar impedirlo en nombre del consejo mundial ¿Arthur había decidido por sí mismo ir a destruir la Divine Gate? Sí Y tú para impedir que Arthur actuase, llamaste a los dioses nórdicos Exacto, eso es lo que he hecho precisamente No tenías autoridad para hacerlo Pero es que... Loki ha... Llamad a Loki, no merece la pena hablar contigo P-Pero... Muchas gracias por la espera Loki Mis respetos, seis santos Se ha confirmado la muerte de Arthur, quien planeaba una traición Y también la de sus soldados, los caballeros de la mesa redonda ¿Eh? Hay que ver ¿Qué manía tienen de presumir solo de boquilla? Oye, Loki Lo que has dicho antes iba en serio ¿A qué te refieres exactamente? Me refiero a que Arthur y los caballeros de la mesa redonda hayan muerto ¿No te preocupa que pueda pasar algo peor? ¡Te estoy hablando en serio! Yo también hablo en serio Tanto tú como yo hemos engañado a los seis santos Hemos ido un paso más allá Así que compartimos destino ¿Puedo saber a qué viene esa actitud desafiante? Es como si te faltase la resolución, ¿verdad? Solo quiero que me cuentes la verdad sobre lo ocurrido Quiero saber cómo se encuentran Había alumnos de la academia con ellos ese día Tus dioses nórdicos Se encargaron de matar a todo el que se cruzó por su camino Ahora tus manos también están manchadas de sangre ¿Puedes dejarte de hipocresías fingiendo que no sabías que pasaría eso? Hola, ¿os encontráis bien? Llegáis tarde Es que nos están vigilando Menos mal que estáis bien ¡Dori, que me asfixia! Acá me había estado muy preocupado, Bob ¡Eres un bocazas! ¿Cuál es exactamente la situación en el exterior? El Consejo se ha encargado de poneros bajo vigilancia Aunque no han dicho nada sobre la expedición y tampoco sobre la torre Están fingiendo que no ha pasado nada Como con la Navidad azul Ya sabía yo que el Consejo Mundial no era de fiar Aquí están las medicinas y vendas que nos habíais pedido Menos mal Ya se nos habían acabado las vendas ¿Cómo están tus heridas, Hikari? Estoy bien, no te preocupes Seguro que te duele Tenemos que irnos ¿Tan pronto? Si no, el Consejo Mundial puede sospechar Es verdad Muchas gracias Id con cuidado Pronto, volveremos ¿Y ahora qué debemos hacer? Dino, Santa Claus Bueno No sé cuál será la actitud del Consejo Mundial Pero será peligroso volver Si lo miramos de forma objetiva Que Arthur haya resultado ser un traidor Tiene sentido De hecho, vosotros visteis cómo le quitó la vida a Lancelot ¿No es verdad? Yo creo que a Arthur le estaba pasando algo extraño en ese momento Y además, Loki estaba detrás de él Es decir, que ninguno de nosotros sabe que es exactamente lo que está pasando aquí Así que en realidad no os fiáis de mí, ¿verdad? Así es Pero si Santa no nos hubiese rescatado, nosotros estaríamos... ¡Hikari! ¿Más bien? Creo que estamos perdidos No os preocupéis por mí ¡Marchaos de aquí! ¿Quién eres tú? Soy el amigo de los niños Allí está Sabes que todos estamos agradecidos de que vinieses a salvarnos Pero, ¿por qué decidiste hacerlo? Por él Le prometí algo a Arthur ¿Eh? ¡Venga! ¡Deprisa, chicos! ¡Vamos! ¡Venid aquí! Pero mira que eres impaciente ¿Por qué tenemos que madrugar tanto? Mira Es la mejor vista de todas ¡Ah! Es precioso Sí Amigos míos, genios de la era sagrada El prólogo ya ha terminado Ahora comienza el juicio del atardecer Pronto levantaremos el telón Tengo intención Tengo intención de que tu hijo También haga su propia aparición en escena Y ahora Voy a presentar al autor de este gran drama ¡Adelante! Estoy aquí ¡Oh! Vaya, vaya Hacía mucho que no te veía, Shakespeare ¿Nos vamos a volver a divertir juntos? Por supuesto Se me ha ocurrido una tragedia buenísima Cuéntame esa historia Bueno En realidad quería que usásemos tu pluma divina para esta tragedia ¡Sí! ¿Estás bien? No tienes buen aspecto Creo que puedo haber causado la muerte de unos niños Incluso había una chica que tenía tu edad ¡Midori! Aquella noche buena Pude ver la luna de color azul ¿Viste la Navidad azul? El Consejo Mundial se encargó de ocultarlo todo Ni siquiera Arthur sabía lo que había ocurrido Y eso no fue todo La muerte de tu padre La desaparición de tu amiga Ha ocurrido lo mismo El Consejo Mundial ha ocultado la verdad ¿También con nosotros? ¿De qué estás hablando? ¿A qué te refieres? ¿Qué secreto tiene la muerte de mi padre? ¿Sabes dónde está Elena? Si lo sabes, quiero que me lo digas Ni siquiera yo lo sé El Consejo Mundial está ocultándolo todo O mejor dicho, Loki ¿Loki? Después de la Navidad azul Me dediqué a seguir a Loki Él es quien maneja el Consejo Mundial Junto con un grupo de científicos Llamados Genios de la Era Sagrada Parece una de esas conspiraciones Que hay por Internet Si todo lo que dices es cierto ¿Cuál es el objetivo de Loki? Probablemente sea reabrir la Divine Gate Y poder rehacer el mundo entero desde el principio ¿Y qué es lo que iba a ganar Loki haciendo eso? Puede que nada Loki es así Le parece divertido ver como la gente sigue esforzándose por llegar a la Divine Gate ¿Qué? Por eso Arthur dijo que destruiría la Divine Gate Así es Yo le conté a Arthur cuál era el objetivo de Loki Por eso él quería ir a destruirla Para conseguir que hubiese paz en el mundo Yo ya sabía perfectamente cómo era él Y aún así ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Solamente quien alcance la puerta puede elegir qué es lo que pasará con este mundo Así que iré a ayudarle Y aunque sea una locura Quiero que me ayudéis ¿Eh? ¿Quieres que volvamos a ir hasta ese lugar? Es caminar hacia la muerte ¿Por qué nosotros? Porque Arthur os eligió personalmente No haces más que pensar No has decidido nada Pregunto de nuevo ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿El pasado o el futuro? Puede que no quiera Cambiar ninguno Poco a poco te vas acercando Te acercas a tu corazón A Otto Tenemos que hablar ¿Hablar sobre qué? Quería deciros Que voy a volver con el Consejo Mundial Aquí escondidos no logramos nada No podemos quedarnos aquí viviendo para siempre Pero volver ahora sería muy peligroso Loki ha intentado matarnos Pero no lo ha conseguido Puede que todo fuese culpa de Arthur Pero Santa Claus ha estado ayudándonos todo el tiempo ¿Y qué pasaría si Santa Claus también estuviera mintiendo? Ahora para el Consejo No somos más que unos traidores que se niegan a Arthur Solo somos estudiantes Para cuando supimos lo que Arthur pretendía Ya estábamos justo frente a la puerta Es verdad Podría decirse que nos involucraron Que somos víctimas De esa forma nos enfadarían, ¿verdad? Digamos lo que digamos Nadie sabe la verdad Y tendremos que ir a descubrirla ¿No os parece, chicos? Eso es Volveremos con el Consejo Es cierto ¿Y bien? Hay otra solución ¿Eh? Regresar de nuevo a la puerta ¿Cómo? ¿No has visto Lo que le ha ocurrido a Arthur y a todos sus caballeros? Pienso ir de todas formas Arthur arriesgó su vida defendiendo la idea que tenía Esa idea fue por la que los caballeros de la Mesa Redonda Decidieron luchar Me gustaría ver qué mundo hay después de ella Además Quiero saber la verdad sobre la muerte de mi padre Yo también Tengo una amiga más allá de esa puerta He de verla y hablar con ella ¿Solo por motivos personales? No tenéis remedio Estáis locos de atar Paoto ¿Tú qué es lo que opinas? Quiero averiguar qué fue Lo que sucedió aquel día Haced lo que queráis Nosotros seguiremos nuestro camino El que creemos correcto Puede que ya no volvamos a encontrarnos Tened cuidado Perdona Tened cuidado también Pero chicos No te preocupes No diremos nada sobre ninguno de vosotros Yukari y Hikari dicen que no saben nada Pero tú me lo contarás, ¿verdad? ¿Por qué no lo miramos de esta forma? Sabes que les acabaremos encontrando bajo la ley marcial Por eso será mejor que lo hagas tú Que todavía puedes ir a ayudarles No soporto tus manipulaciones Lo siento Lo siento Lo de darle vueltas a las cosas es manía ¿Qué está pasando? ¿Hemos hecho alguna cosa mala? Pero si estaban escondidos aquí ¿Reemplazar los recuerdos? Tampoco es algo tan impresionante Es lo que utilizo para cambiar los recuerdos de los niños pequeños cuando me descubren ¿Entonces crees que alguno de ellos nos va a traicionar? No se sabe Puede que les lleguen a amenazar Parece que el amigo de los niños nos ha engañado ¿Qué harás? ¿Irás a por todas? Hay algo que se me ha ocurrido ¿Qué es lo que pasa? Parece que el consejo ha descubierto el escondite de Santa Claus Van a lanzar un equipo de asalto de inmediato Hay que ir a avisarles o no podrán escapar Entendido Deprisa, marchaos de aquí Maestra, ¿qué es lo que ocurre? El consejo ha descubierto vuestro escondite Eso no puede ser verdad Pero, ¿nos ha avisado Ginji? ¿Qué quieres decir? Parece que os han engañado Zona desplegada Los drivers autónomos tienen el edificio completamente rodeado Muy buen trabajo ¿Podéis oírme? Salid sin oponer resistencia Todavía tenéis una oportunidad ¿Qué vais a elegir? ¿Vendréis con nosotros? ¿O seguiréis vuestro camino? ¿Ahora se ha convertido en nuestro enemigo? Que hayan desplegado una zona implica que piensan atacarnos Disculpadme Aunque si cambiaseis de idea Puede que el consejo todavía os deje volver ¿Qué haréis? No nos rendiremos No dejaremos nuestros ideales por tan poco Está bien Yo me ocuparé de esto Pero... No os preocupéis Sigo siendo el amigo de los niños Comienza el asalto Somos el Consejo Mundial Protegemos la paz y seguridad de todos ¿Qué estáis haciendo? Tenéis que salir ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va a ser este tío amigo de los niños? Así que había una vieja al pantalilla escondida Nos salvamos gracias a ella Dijo que nos serviría para acercarnos a la Divine Gate Pero... ¿Hacia dónde llevará? Disolución de la zona desplegada Parece que Akana y los demás se han marchado Pueden estar dirigiéndose hacia su muerte ¿Cómo? ¿Ya puedo terminar el trabajo? Claro, tranquila Venga, vamos a levantar el telón Con la ayuda de tu pluma Vale ¡Los tres acaban de desaparecer! Akana, ¿dónde está? ¡Auto! ¡Ay! ¡Bam! ¡Bam! ¿Qué está pasando? No tengo ni idea ¿Dónde se supone que estamos ahora? ¡Bam! ¡Bam! ¡Cuánto pánico! ¡Pobrecitos! ¿Quién está hablando? ¡Ten valor y da la cara! Creo que vamos a divertirnos un montón ¡Luki! ¡Aaah! 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 Ya tenemos actores Ahora solo faltaría que la historia que escribas con tu pluma Les induzca en un maravilloso y precioso sueño Y todo será perfecto ¡De acuerdo! Porque después Tendrán que soportar la total desesperación El drama representado por los santos ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estás Midori? ¿A Oto? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Ante ellos Ahora se interpone la mayor de las pruebas Es una historia de dulces sueños llamada Obra de teatro ¿Les devolverá a la realidad? ¿O se perderán a sí mismos ahogados en sueños? Este es Su gran misterio Es hora De los espectáculos 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 ¿Qué? ¡Loki! ¡Ya es suficiente! No sé qué es lo que pretendes Pero yo paso Me gusta esa idea De dejarles aislados Pero a partir de aquí Empezarán tus maravillosos diálogos ¿No? ¡Por supuesto! Pero antes de eso Ser o no ser Esa es la cuestión Hamlet Todo lo que hago Es una actuación Magda Mi actuación va a ser Tu aniquilación Otelo ¿Y este tío? ¿Quién es? Hamlet Magda Y Otelo Son los actores principales De mi teatro Así la gente Sabe que es una obra maestra Ya Tus grandes obras Son maravillosas Pero en realidad Todo el mundo Ya las conoce Me gustaría ver algo Con un desarrollo Sorprendente ¡Oh! Estás haciendo Demasiadas peticiones Pero no pasa nada Porque ante todo Soy una profesional ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Érase una vez En un lugar muy lejano Vivía una chica Muy apasionada Su nombre Era Akane Por otra parte Midori Ha sido encerrada En el calabozo Por haber fracasado De forma trágica Al intentar asesinar A un tirano ¿Pero qué está pasando? Tal y como me habías pedido Tal y como me habías pedido Es fácil comprenderlo Por último Tenemos al hermoso Y trágico Aoto Cargado con el peso De su destino Sus ojos Que siempre lucían vacíos Vertían tiernas lágrimas Por otra parte Akane estaba viviendo Una vida muy tranquila Junto a su adorado padre Hasta que un día Seguro que mi padre Regresa muy pronto ¡Qué ansias tengo de verle! La boca se me mueve sola ¿Qué hago con estas pintas? Deja de reírte ¡Te voy a dar una paliza! ¡Padre! ¿Quién es este tío? Discúlpame por haberte Abandonado por tanto Pero hoy tu soledad Ha terminado Permíteme presentarte A tu nueva familia ¿En serio? Una tarea tras otra Esto es un no parar ¿Qué demonios ocurre? ¡Acho! ¡Desgraciadas! ¡Pienso de volveros loco! ¡Creces! Me gusta Parece muy interesante ¿Verdad? Parece que la pluma Se mueva sola Mientras Midori Seguía encerrada A la hora de su ejecución Se estaba acercando ¿Ejecución? Auto Dominado por la enfermedad Permanecía acostado Pero un día Gracias a una invitación El destino de Akane Cambió por completo ¿El príncipe celebrará Un baile para escoger Prometida? El corazón de Akane Se emocionó Pero pronto Inclinó su cabeza Y entonces Con fuerza Gritó ¿Cómo una chica Tan zarrapastrosa Como yo Podría acudir A un baile tan espléndido? Es que soy tan fea Que solo encajaría En un desván lleno De polvo ¿Pero qué diálogos Me han puesto? Entonces Frente a la desdichada Akane Yo me encargaré De hacer tus sueños Realidad ¿Puedo saber Quién eres? ¡Yo soy un gran mago! Esto empieza a ser Aburrido ¿Cómo? ¿Es que no te gustan Los magos? Conozco algunos Pero lo que me aburre Es la falta De extremos Bien A ver ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Pero qué? Marchémonos de aquí ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo Sin verte? Akane ¿Papá? ¿Y esto Lo que viene ahora? Mientras tanto En el castillo Empezó el baile Princesa ¿Me concedería este baile? Oye Soy yo Por su parte Midori Quien seguía encerrada Marchaba a su hogar Tras haber prometido A los carteleros Que volvería En tres días Midori corría Cruzaba colinas Y valles Aquello que la empujaba ¿Era una convicción Sin dudas? O tal vez Esto está siendo También un rollo No hay quien lo aguante ¿Qué? Es que no hace Nada más que correr ¿Y qué es lo que Quieres que haga? Buenas Tenemos que aprovechar Ahora que la obra Ha parado Vámonos Akane Sí ¿Cómo? ¿Se escapan? Está bien En una obra También deben pasar Cosas que no estén escritas La improvisación Le da un buen toque A la obra Pero ¿Qué pasará A partir de ahora? Estamos a punto De verlo La especialidad De mi compañía Lo que solo ellos Saben hacer Va a empezar Cuando Akane Se abrace Con Otelo Midori Con Macbeth Y a Otto Coja La mano De Hamlet En ese momento Todos ellos morirán Me gusta Esto es lo que estaba esperando Encontrar Tienes mi aprobación Cuando la última hoja caiga Yo también moriré Deja de decir Cosas tan tristes Triste o no El destino es así Y no se puede cambiar Muy bien hecho Cuanta expresividad ¿Verdad? Es un chico guapo Que lo ha perdido todo ¿Qué te ocurre hermano? ¡Eso era hermano! Loki no puede hacernos nada Mientras estemos en este lugar Aquí estamos a salvo Tienes una muy buena mano Hay que ver lo grande Que te has hecho Dime el motivo Dime por qué fingiste tu muerte Cuando mamá y yo supimos Que habías muerto Nosotros ¡Vete a la mierda! Akane ¡Midori! Estoy en... ¿Eres tú, Elena? Vas a resfriarte hermano Es verdad ¿Cuánto tiempo sin verte a Otto? Necesitaba desaparecer por un motivo muy importante Pero la verdad Es que siempre he lamentado El haberte abandonado ¡Voy a lanzarte! ¡Vale! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Voy a lanzarla! ¡Venga! ¡Te estoy esperando! ¿Quieres jugar? ¿Jugar al béisbol? ¡Por favor, Elena! ¡Espérame! ¡Elena! ¿Ves cómo no sabes estar sola? Cuando estás sin mí Vas perdida ¿Dónde habías estado todo este tiempo? Te he buscado por todas partes Lo siento He hecho que te sintieses muy sola Perdóname Elena Lo siento Midori Perdona Quería que estuvieses solamente conmigo Quería encerrarte en un mundo propio Un mundo donde solo estuviésemos tú y yo Por eso, aquel día No es culpa tuya, Elena Es más bien mi culpa Ahora que hemos vuelto a encontrarnos Quiero verte sonreír, por favor No sonría demasiado bien Me haces cosquillas Te quiero, Midori Tú eres mi única amiga Así que... Mientras te tenga No necesito a nadie más conmigo Dime, hermano ¿No piensas decir mi nombre? ¿O es que te he sorprendido tanto que no puedes hablar? Entonces hablaré yo Hemos estado mucho tiempo separados Desde aquel día He ido a muchos sitios He conocido a muchísima gente Y pienso que ha sido divertido He visto un mundo cruel Un mundo frunciendo su ceño Pero nada ha podido conmoverme Siempre has sido muy rarito Nunca te vi quejarte de nuestros padres Aunque te tenían apartado Pero al mismo tiempo Sabía que solamente yo era capaz de entenderte entonces Y solamente tú Me has comprendido Si en aquella ocasión Hubiese dejado que me cogieras la mano Era una dulce invitación Que conmovía a su corazón Coger esa mano La que siempre estuvo al otro lado Su antiguo yo Pero el chico No podía librarse de esa sensación de incompatibilidad ¿Quién eres? Este año tenemos que ir al festival de verano sin falta Y llevarnos yucatas a juego Como solíamos hacer Oye, Elena Verás Hay algo que te quiero decir No has de disculparte No te voy a escuchar Vale En realidad Yo siempre He querido disculparme contigo Por haber pasado de ti Y por haberte dejado sola Aún así Cuando dejé de verte Me di cuenta de que en realidad Lo único que yo quería de todo corazón Era que tú fueses feliz Porque a mí me encanta verte sonreír Elena Debería ser yo quien se disculpe Te he hecho sufrir mucho Pero a pesar de todo Sigo siendo la primera para ti Siempre lo he llevado encima ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Es que no te acuerdas? ¿Qué es eso? La verdad es que siempre había soñado Con poder jugar contigo De esta forma Aunque ahora Hay otro sueño Que me obsesiona incluso más ¿Lo volvemos a intentar? ¿Quieres que volvamos a vivir Todos juntos Como antes? No intentes tomarme el pelo A estas alturas ¿Qué hay de tu investigación? ¿Acaso no era tu sueño? Los sueños son sueños Porque no se cumplen Y que para llegar a comprender eso Haya tenido que abandonaros No tiene ninguna gracia Papá Por favor, Akane Si me dejas volver a vivir con vosotros Haré lo que me pidas No me importa lo que pueda llegar a perder No me jodas Yo también querría Es mentira El joven se vio angustiado Había notado la sensación de incompatibilidad Que brotó en su pecho De esa forma El grito de su alma Le impidió equivocarse ¿Quién demonios eres? ¿Que un sueño lo es porque no se cumple? ¿Y una mierda? Un padre capaz de abandonar a su propio hijo Solo para cumplir su sueño No renunciaría a él Ni aunque lo perdiese todo ¡Tú no eres mi padre de verdad! He fallado ¿Se ha dado cuenta? ¡Mierda! ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ha pasado esto? Eso sí es sorprendente Me resulta muy interesante ver Cómo se niegan a que sus vidas sigan el guión Echa un vistazo, Shakespeare Ellos mismos entran en escena Y no son actores Desde luego no hay mejor drama que la realidad Podría decirse que prefiero los finales originales Así que terminaremos la obra en este punto ¡No quiero saber nada de esto! Será mejor que duermas Todavía tienes un papel que interpretar ¿Cómo? Ahora la obra definitiva llamada realidad está a punto de empezar Esto no es culpa mía, Arthur Ocurre porque los humanos sois egoístas Quería retroceder egoístamente Cambiar tu destino y tu misión Igual que a los padres que te abandonaron Si tú lo dices ¿Qué deseará el rey taciturno? ¿Una comedia con la que burlarse de la desesperación del mundo? ¿O una tragedia para aferrarse a la esperanza que hay en el futuro? Solamente Dios lo puede saber La llave del pecado ¿Dónde estoy? ¿Tú otra vez? Parece que ya has despertado ¿Sabes dónde estás? En el camino hacia la Divine Gate Exacto Aunque de frente parece una torre Venga, vamos Si te quedas te encontrarán los dioses nórdicos ¿Y los demás? Y yo que pensaba que los escenarios eran algo extraños ¿Dónde demonios estoy? ¿Y qué diablos es lo que está pasando? ¡Midori! ¡Aoto! ¿No hay nadie por aquí? ¿Ni una persona? Mierda ¿Me estás vacilando? ¿Dónde se habrán metido los demás? ¿Una explosión? ¿Será alguien luchando? ¿Mi reader? ¡Por favor! ¡ eins! ¡No hay nadie por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos cononios! ¡Vamos! ¡Qué patético eres, Akane! ¿Te dabas por vencido contra maquinitas? ¡Impostor! ¿De qué estás hablando? Mira que pensar que soy un impostor solo porque hace tiempo que no nos vemos. En fin, observa. ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué te ha aparecido, Akane? ¿Hay dentro? Sí, puedo sentirlo. No hay ninguna duda. ¿Cómo? Algo acaba de empezar. Hay que encontrarles. Menos mal. Estás bien. No te acerques. Solo eres otra impostora, ¿verdad? No intentes engañarme. ¿Qué es lo que dices? Como no pares de una vez, voy a enfadarme de verdad. Midori. Entiendo. Puede que no sepas si soy la verdadera o no hasta que luchemos en serio. La una contra la otra. Como seas otro impostor te vas a enterar No tengo ninguna intención de liarme a golpes Con mi auténtico hijo Si eres el de verdad demuéstramelo Cuando naciste lo hiciste de culo Y la verdad es que ni siquiera podías respirar Todo fue porque a tu madre le hacía ilusión Tener un parto natural en nuestra propia casa Bueno y fui yo quien te dio en el culo para que llorases Esas cosas no se las he contado a nadie Os lo he hecho pasar muy mal a tu madre y a ti ¡Pero papá! Akane, debes volverte a casa Todavía estás a tiempo Puedes convencer al consejo Oye, espera un momento ¿Qué es lo que estás diciendo del consejo? El consejo mató a Arthur y a los caballeros de la mesa redonda Ya lo sabía Porque yo formé parte de esa operación Fue algo inevitable El mundo ha cambiado con la Divine Gate Demasiadas vidas se perdieron durante la catástrofe de la puerta Sin embargo Si por algún motivo se perdiese la Divine Gate La gente no podría mantener el equilibrio Por esa razón Estamos investigando la Divine Gate Los drivers que de forma diaria utilizáis Y el subespacio al que llamáis Home Incluso esos drivers autónomos Nada de esto habría nacido si no fuese por la Divine Gate ¿Cómo que fue algo inevitable? ¿No era inevitable matar a esa gente? Mira, Akane Nunca habrían permitido que se destruyese esa puerta Eran el mínimo sacrificio posible para proteger a muchas otras vidas Aunque tú fueses parte de ellos No me jodas Deja de joderme A mí ya me sacrificaste hace mucho tiempo Mamá Siempre decía que eras maravilloso Oye ¿Por qué papá no ha vuelto todavía? ¿Es que acaso nos odia? Todavía eres pequeño para entenderlo, Akane Pero tu padre está luchando por nosotros Sí Por nosotros ¿De qué coño vas? ¿Haber sacrificado la vida de otro te parece un gran logro? ¡No retrocederé! Lea hasta esa maldita puerta y cambiaré este mundo Reniego de ti con todas mis fuerzas ¡Qué interesante eres! Te lo demuestra que vas en serio No eres más que un mocoso malcriado Esto se está poniendo interesante Es como si el desenlace de todos sus destinos ocurriese justo frente a la puerta que buscan Pero los dioses nórdicos se les interpondrán en el camino También tú lo piensas, ¿no? Y si ocurre así Lo que tenías planeado puede llegar a fallar Tu objetivo era abrir la Divine Gate y rehacerlo todo, ¿verdad? Exactamente, pero todavía me falta algo Por muy compatibles que sean, no pueden abrir la puerta sin la llave Y ahora mismo solo uno de ellos la tiene Es necesario que los otros dos también consigan sentir La desesperación La desesperación La desesperación Además, parece que estás muy equivocado Mi verdadero objetivo es convertirte en el rey absoluto de este mundo ¡Palabrería! Genji, ¿tú sabías que Akane, Midori y Aoto todavía seguían con vida? No te penses No te estamos culpando Esto te lo ha ordenado Loki ¿Verdad? Nosotros ya hemos dejado de confiar en Loki Y Oz tampoco es de utilidad Entonces, ¿qué es lo que queréis que haga? Seamos directos Celeste y Gelistia han empezado a actuar de forma independiente Por culpa de las acciones de Arthur Y la verdad es que te guste o no Te has vuelto alguien esencial para el Consejo No sé a dónde queréis llegar ¿Qué intentáis decir? ¿No nos deducí? Eres el único humano que puede llegar hasta Divine Gate por el Consejo ¿Soy el único? Parece ser que tus amigas humanas se han vuelto esenciales para Celeste y Gelistia Que Hikari y Yukari están ¿Quiénes sois? Hemos venido a buscarla, princesa ¿Princesa? Es a mí ¿Vosotros sois de Gelistia? Yukari ¿Comprenderías si te dijésemos que te habíamos estado buscando? ¿No? Sí Porque sé que aquel día estuve allí Loki mira todo lo que acabas de liar Es verdad Ni siquiera yo esperaba que fuese así Si no hubiera sido por tus trucos Vaya Así que te has dado cuenta Arthur Te he echado una maldición para hacer que seas mío Y me sorprende todo lo que te está resistiendo a mí Parece que al final resulta que a Loki tampoco le sale todo como él esperaba Se ve que sí, Arthur Bueno, aunque el Arthur de esta habitación solo es un pedazo de su corazón ¿Dónde has escondido tu verdadero corazón? Claro, aquí estaba Vaya, por fin te encuentro Vamos a ver si me entretienes durante un ratito Lo siento, pero no tengo tiempo ¿Qué ha venido este ataque? ¿Ha escapado? Dorothy Ya no puedo aguantarlo más Creo que esos chicos de la academia que llevamos días buscando están... ¿Dorofy? No pienso permitir que sigas ensuciando mis recuerdos ¿Tus recuerdos? Elena es... Elena es mi única amiga de verdad Así que en el fondo siempre pensaste eso Muchas gracias, Midori ¿De verdad tú eres Elena? Vamos, te lo había dicho desde el principio Yo siempre, siempre había querido pedirte Dejémoslo, eso ya no importa Ha pasado mucho tiempo desde entonces Yo ya no soy la Elena que tú recuerdas Ahora tengo compañeros y también tengo un hogar ¿Un hogar? No has de preocuparte Pero... es... es que... yo siempre Además fuiste tú quien dijo que... era demasiado Ahora incluso tengo un nuevo nombre Mi nuevo nombre es Dorothy Todo el mundo me llama así porque... ya no soy Elena Pero eso... ¡Elena! Por favor, olvídate de aquello Y por favor, deja esto Es peligroso Es lo que venía a decirte Oh, perdona Me he marchado a escondidas de Oz Así que debería volver Elena... Te he encontrado ¡Un dios nórdico! Parece que no te ha visto Puedes seguir ¿Y los demás? Tranquilo, en cuanto conduzcan la desesperación vendrán ¿Qué significa? ¡Aoto! ¿Un daim? Por fin te encuentro Así que resulta que tú también puedes verme Sí Siempre he podido verte Qué frágiles son Los humanos Elena, tú no tienes nada que ver ¡Escapa! Esta es mi prueba No te preocupes Después podremos hablar Pero... ¡Pero Midori! ¿Crees que puedes pillarme? No hay quien me pueda ganar Cuando se trata de correr No hay ningún desafío más fácil Pero... Lo acepto en pantalla Akane, ¿esas tu actitud y todo el poder que tienes? ¡Cóllate! Akane, quieto, no te muevas ¿Un dios nórdico? ¿Un dios de las regiones lejanas? Debe tener mucho tiempo libre ¿Eso es lo que piensas de mí? Os voy a convertir en manchas con mi levaté Akane Esto es lo que significa usar las máquinas Aprende ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¡Papá! Akane Debes seguir el camino que tú consideres como el correcto Yo soy tu enemigo ¿Ah, sí? ¿Crees que podrás conmigo? No subestimes a los humanos ¿Durante cuánto vienes la siguiente? Có un poco libre ¡Uf! ¡Ug! Uf! ¡Aaah! ¡Aaaaah! ¡Aaah! 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 A ti, mi llamo. No subestimes a los humanos. Akane, cuida de tu madre, por favor. Ya no puedes huir más. Voy a liberarte de tu sufrimiento. ¡Quizá no te la viva! ¡Helena! ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué lo habré hecho? ¡Helena! Perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que morirte? Yo quería que volvieras. ¡Papá! 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 No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Por fin cada uno de ellos ha conseguido su llave. Ahora solo falta que el chico que ya la tenía llegue. ¿Ha pasado tiempo? Tenía ganas de verte, hermano. ¿Tu nombre es...? ¿Cuánto tiempo sin vernos? A Otto. ¿Qué haces aquí? Es como si me hubiesen guiado. Arthur, creo que tú también lo sabes. Solo unos pocos elegidos pueden llegar hasta la Divine Gate. Elegidos que conozcan la desesperación. Incluso tú eres uno de ellos. Pero un dios caprichoso quiso entrometerse. Pero Arthur, ¿tú crees que después de la desesperanza la esperanza volverá a nacer, no? Ni siquiera los dioses pueden quitarnos la esperanza. Claro, por supuesto que no. Bueno, veamos qué tipo de futuro están por enseñarnos. ¿Quién eres? ¿Y tú qué pensabas que ya habías llegado a la puerta? ¿Quién demonios eres? Pareces estar bien. Quiero conocer a la Otto de verdad. ¿Cómo te sienta eso de vivir ocultando el crimen de tu hermano pequeño? Hasta hace poco, eras capaz de ver la desesperación de a Otto. Pero ahora se expondrá su auténtica naturaleza. A Otto ha estado asumiendo el papel de su hermano pequeño desde que éste mató a sus padres. Él vivía pensando que su hermano mató a sus padres por culpa suya. Creía que el pecado de su hermano también era su pecado. Y su corazón se llenó de pena y remordimiento. Ahora tú también conoces la desesperación. Venga, ¿qué harás? La Divine Gate está muy cerca. Yo... ¿Lo que haré? ¿Vas a ir? ¿Irás al otro lado de la Divine Gate? Seguro que lo recuerdas. Nuestros padres eran muy duros con los dos, cuando todavía no éramos compatibles. Cuando llovía, siempre me ataban a un árbol en el jardín. Y entonces te decían. Si eres compatible, puedes soltar las cuerdas. Tengo frío, hermano. Perdón. Lo siento mucho. Siempre me pedías perdón. Y después te echabas a llorar. Pero poco después, pude comprobar que... Aunque fuese duro estar ahí atado, también lo era ver cómo ataban al otro. Sin poder hacer nada. Entonces tú empezaste a hacer todo lo posible por protegerme. Empezaste a responder a nuestros padres. Suspendías a Adre de las pruebas de compatibilidad. Te convertiste voluntariamente en el blanco de rabia de nuestros padres. No es verdad. En realidad tú siempre has sido mejor que yo. Eso no es cierto. La realidad es que tú viste la Divine Gate mucho antes que yo. En aquel momento me engañaste, pero pronto lo entendí. No, yo... Fue así, ¿verdad? La primera vez que alguien ve la Divine Gate suele perder el sentido ante ese insoportable poder. Conmigo habría sido así. Conmigo habría sido así. Pero aquel día... Tú desprendiste un poder mucho mayor que el mío. Sí. Pero... ¿Pero qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Por qué? Porque yo... Porque... Si lo hubieses dicho... Me habrían oprimido más. Para nuestros padres habría sido incluso más inútil. Y como tú lo sabías. ¡Tenía que evitarlo como fuese! Entonces, ¿por qué me has protegido? Desde que prendí fuego a nuestra casa. ¡Extinto! ¡Deprisa! ¿Cómo es posible? ¿No estábamos usando fuego? ¡Lo he hecho yo! No. No es verdad. Digo que lo he hecho yo. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero por qué? Para castigaros. ¡Lo merecéis! ¡Maldito ningato! Es que no entiendes que si somos tan duros es por vuestro propio bien. Si os volvéis compatibles, podréis trabajar en el Consejo Mundial. Y si lo conseguís, tendréis un puesto desde el que podréis cambiar el mundo. El mundo real no es como ese cuento de que si llegas a la Divine Gate, todo lo que sueñes y desees podrá llegar a cumplirse. ¡Eso no es verdad! Todo esto lo estamos haciendo por vuestro futuro. Yo no lo creo. No creo que nada de esto sea por nuestro futuro. En realidad, lo estáis haciendo por el vuestro. ¿Desgraciado? ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto? ¡Venga, di algo! ¡Niñato! ¿No me estás oyendo? ¡Tienes prohibido entrar en casa! Pero entonces llegué a entenderlo. No eres nada más que un simple hipócrita. Puede que tú lo hicieses intentando defenderme, pero en realidad, yo también estaba sufriendo. ¿No lo sabías? Vaya, qué extraño. Se ve que todavía me quedaban algunas lágrimas por derramar. Dentro de la gente existen el consciente y el inconsciente. Siempre están coexistiendo. Entonces, desde ese momento, tú... Sin ello no habría podido matar a nuestros propios padres. Fue un impulso del corazón. El inconsciente superó al consciente. Eso fue algo que me atravesó. Eso que se dice y que no vale ni en los juicios. ¿Sintió la intención de matar en ese momento? ¿Qué es esa intención? ¿Es consciente o inconsciente? Pueden llamarlo como quieran. El dolor que sentía y los sentimientos que tenía hacia mi hermano. Todo se convirtió en un impulso lleno de rabia. Así que... Ese día estaba sufriendo. No hacía más que llorar y pedirte perdón. Lo que sentía me dolía y pesaba. Demasiado. Pero antes de matar a nuestros padres, fui a verte a tu aislamiento. Hermano, vamos a ser felices juntos. Y entonces, me miraste con esos ojos. Esos ojos azules. Aquella fue la noche en la que vi por primera vez la Divine Gate y me volví compatible. Fue algo refrescante, pero... Averigüe que los ojos de mi hermano me lo habían estado ocultando. No te lo ocultaba. Solo intentaba protegerte. Y me hiciste daño. Igual que cuando dices que tú eres el hermano mayor a pesar de que seamos gemelos. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste para que huyésemos juntos? ¿Que viviésemos solos? Al cargar tú solo con ese dolor, escogiste un camino de satisfacción personal. Yo no quería eso. Pues claro, tú eres un hipócrita. Además, por culpa tuya ahora estoy corrupta, ¿sabes? El oscuro inconsciente del joven se volvió una gran mancha, superando al cariño que en la infancia tuvo a su hermano. Entonces, el consciente del joven también se volvió oscuro. No sé cómo no pensaste en huir de allí. Irnos los dos para ser felices juntos. ¿Por qué? Es verdad que ya se habían echado a perder. Sin embargo, no podíamos volver a ser la misma familia que fuimos cuando éramos niños. Solía preguntármelo de corazón. Mi hermano es ese genio que sustituye el amor por la hipocresía. Pero fuimos una familia. Yo no creo eso. Ellos no iban a cambiar. Tu amor solo era hipocresía. No aceptaré que sigas viviendo asumiendo mi lugar. No necesito a ese yo que abandoné. ¡Este es el castigo que te mereces por mentirosos! ¡Por fin te hemos encontrado! Parece que se ha armado una buena. Oye, ¿te encuentras bien? Estoy bien. Y a Otto también lo está. Ha llegado. El momento de elegir. No necesito a ese yo que abandoné. Detente. No quiero pelear contigo. ¡Cuidado, Otto! ¡Mierda! ¡Paradles! Ya nadie puede detenerlos. ¡Lucha contra mí! ¡Nunca! ¡No pienso hacerte daño! ¡Voy a eliminar toda tu hipocresía! ¡Nunca he sido un hipócrita! ¡Ni cuando éramos niños! ¡Ni ahora! ¡Claro que lo eres! Como las familias que solo son felices en Navidad. Igual que esos padres que solo son felices en Navidad. ¡Por eso hice el castigo de la Navidad azul! Todavía parece que lo único que puede hacer es cargar con el asesinato de sus padres. Pero todavía podemos cambiar el futuro. No perdonaré que digas que tu hipocresía es amor. Igual que no fui capaz de perdonar que nuestros padres nos impusiesen su narcisismo. ¡Caoto, Odio! Puntos diferentes. Voluntades que no se cruzan. Puños que no se enfrentan aunque en el fondo exista amor. Pero el amor se retuerce. Se deforma hasta adoptar una forma abominable. Eliminaré tu existencia. ¡Aoto! ¡Aoto! Debes superar esto por sus propios medios. Solo has de elegir por ti mismo qué es lo que quieres hacer. Es como si el poder de la llave estuviese protegiendo a los humanos. Esos críos son muy irritantes. ¿Te encuentras bien? Pues claro. Estás herido. No hay de qué preocuparse. Tenemos que rodear la puerta. ¡No os lo permitiré! Fui un necio al pedirle ayuda a los dioses nórdicos. Solo puedo hacer una cosa para arreglar lo estúpido que he estado siendo. ¡Retomar el poder que tiempo atrás entregué a los dioses! ¡Dorothy! A pesar de que me cueste la vida. ¡Es muy fuerte! ¡Voy a matarte, maldita bujón! ¡Los Trimers estafan! ¡Hermano! Permíteme hacerte feliz. ¡Hermano! 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 Las cosas no se deciden por el pasado. Tú decides el futuro. Quédate conmigo, Undai. Has vuelto a llamarme por mi nombre. ¡Qué alegría! ¡No te entrometas! ¡Los Trimers ¡Los Trimers! ¡Ya llego ¡A Otto! ¡A Otto! Un impulso del corazón. El inconsciente supera al consciente. ¿Te has dado cuenta, Otto? Has intentado matarte. Eso no es... Por fin me has mostrado tu auténtico ser. ¡Qué alegría! Pero, Otto, la próxima vez será una despedida. Espera. Me marcho. Mientras tú te encargas de protegerme, nos iremos adelantando. La herida es bastante profunda. ¡Seguro que duele! Undai, ¿estás bien? Me alegro de haberte protegido, Otto. Tú solo querías defender a tu hermano porque es tu familia, ¿verdad que sí? Otto, debes marcharte. ¡Nosotras nos encargaremos! ¡Marchaos de una vez! ¡No os quedéis aquí parados! Yo voy a estar bien, así que... tú sigue con tu camino. Vayamos al otro lado de la Divine Gate. Ahora todos vosotros cumplís los requisitos. bienvenidos. Este es el aspecto real de la Divine Gate. de la Divine Gate. Esto es. Tener esperanza y desesperación por partes y partes. Haber contemplado vuestro consciente e inconsciente. ¿Qué se supone que es? Venga, chicos, podéis avanzar hacia la puerta. Dime, ¿quién se supone que eres? Nunca me lo has dicho aunque te preguntase. Soy la llave, quien guía a todos los que conocen la desesperación hacia la puerta. ¿La llave? ¿Queréis cambiar el pasado o tal vez el futuro? ¿Tenéis la oportunidad de elegir la respuesta que más os guste frente a vosotros? Cumplís los requisitos para poder pedir un deseo. Más allá de la puerta. Vamos, id más allá de la puerta. La Divine Gate os está esperando. Vamos, para esto hemos venido. ¿Midori? Sí. quiero poder ver a Elena de nuevo. Que seamos amigas. ¿Y tú, Akane? Supongo que querrás volver a ver a tu padre. Sí. A Otto, ¿querrás hacer las paces con tu hermano? parece ser que los chicos han llegado a la Divine Gate. Ya lo veo. ¿Pretendías permanecer tú solito encerrado en el interior de este pequeño mundo blanco? ¿Crees que estoy solo? ¿Qué tal si sales a saludar? Parece que han venido a buscarte. Te estaba buscando. ¿Qué te pasa? ¿Es que te has olvidado de Santa Claus? Siento decirte que para tu desgracia este no es el Arthur que conocías. Aún así, tampoco te pertenece. ¿Te acuerdas? Si te cansas puedes volver cuando quieras. ¿Y esta carta? Es una carta de recomendación del Consejo Mundial. ¿Del Consejo? Es bastante extraño. Tenía la sensación de que llegaría y apareció un día de repente. Pensé que era normal que ocurriera. No sabría decirte por qué exactamente. Así que este es el camino que al final eliges. Sí. Entonces vete de aquí pero si te cansas recuerda que siempre podrás volver. Y ahora tienes cara de estar cansado. Pues a mí me parece que está bastante aliviado. La verdad es que Arthur sentía resentimiento contra este mundo. Un mundo sin corazón que le abandonó cuando era niño. Por mí puedes seguir resentido y pensar en cómo vengarse. No tienes ningún derecho a interferir en sus acciones ni siquiera aunque tú seas Santa Claus. solo me marcharía si él lo desease de corazón. Esto ha ocurrido porque él lo deseaba. ¡Ja! Todos tenemos en nuestro corazón luz y oscuridad y nos decantamos por uno de los dos. Pero tú le has quitado la libertad a Arthur así que ahora pienso recuperar. así que tú no se la quitaste cuando le concediste estar al mando de todo si quieres que nos pongamos ahora con esas. ¡Los dioses sois responsables de nuestros corazones! Se están enfrentando al Consejo. Se han convertido en una molestia. Al final no nos queda otra que enviar al Cuarto Chico. Puede que los dioses seamos responsables del corazón de los humanos pero en realidad yo quería darle algo mejor a Arthur. Quería ofrecerle una paz inmutable y eterna y liberarle de la molestia que supone tener el corazón. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¡Al fin hemos conectado! ¡Santa Claus! Arthur, ¿qué tal estás? ¿Por fin has despertado? No te preocupes por esto. Este es el corazón que te queda en el mundo. Está muy vacío. He traído esto para ti. Aquí dentro está la mayor parte de tu corazón. No se lo iba a entregar a un dios. Muy bien, entonces ahora ya está. Puedes volver. No. No podrá ser como antes. ¿Pero por qué? Ya está todo decidido. Además, yo soy este niño. Esta es la forma que ha adoptado la sangre, Tabu. Este niño un día provocará una catástrofe. Es un enemigo de silencio. Defenderé el mundo al que traes felicidad. Te lo prometo. Ahora, vete de aquí sin mí y márchate. ¿De verdad? ¿Esto es lo que has elegido al final, Arthur? Venga, ven aquí. Vamos a ver juntos cómo el mundo se rehace. ¿Qué pasa? Para esto no necesitas ningún corazón. Ahora eres mi marioneta. Vamos, sois vosotros quienes debéis elegir si ir más allá o no. Qué extraño. ¿Por qué seguís teniendo dudas? No, no es verdad, no tengo dudas. Entonces, avanza ya. ¿Queréis rehacer vuestro pasado para cambiar el futuro? ¿O queréis rehacer el futuro para que se cambie el pasado? Vosotros elegís cualquiera de las dos opciones. los tres cumplís los requisitos para elegir el destino. Voy a ir. Ya pensaré dentro qué es lo que haré. Yo también voy. Nunca me ha gustado quedarme parada. Yo también. pará. ¡Sois vosotros! Es la de antes. Vaya mierda. Ellos son... están destrozados. Además, no tienen los drivers. Hay que joderse, maldito Hoth. He recuperado el poder que le había otorgado a los dioses. Ahora el resto depende de vosotros. ¿Cómo van unos meros humanos a elegir el destino? La Divine Gate no es para que vosotros juguéis con ella. Los dioses siempre estáis con lo mismo. Si tuviéramos los drivers, esto no sería nada. ¿Por qué ninguno de vosotros siente el más mínimo aprecio por los humanos? Los humanos no sabrían qué hacer si tuviesen tanto poder. Se destruiría el orden y el mundo caería en caos. Los dioses estáis muy equivocados. Los humanos también tienen derecho a elegir su destino. Pero los dioses le robasteis esa libertad. No es cierto. Nosotros les dimos la vida. No les hemos quitado ninguna cosa. Chicos, no escuchéis a los dioses. Vosotros sois los únicos que pueden elegir su propio destino. Marchaos de aquí. Humanos, escuchadme. Este niño nunca ha sido vuestro aliado. Vosotros sí que no lo habéis sido nunca. ¿Por qué no dejáis que se cambie el destino? Estos chicos son auténticos. Han superado sentimientos muy puros. No ha llegado a dolerte la idea de que Dios en realidad nunca ha existido. Es verdad. A ti también te duele. Durante mucho tiempo seguiste a tu padre y cuando le encontraste un dios te lo quitó. Lo mismo para ti. Solo querías volver a ver a tu mejor amiga. Por eso siempre has estado corriendo. Elina, ¿por qué los dioses? no nos subestiméis. ¿Queréis pelea? No pienso doblegarme. los humanos no tienen tanto poder pero desean las cosas de corazón y eso me hace que arrope la muerte. el espíritu de la llave sobre ti recaerán sus pecados. ¡Cómo odio a los humanos! ¡Los odio! ¡Me superan! Ya no podrán estorbarnos. Venga. Ahora ya podéis avanzar. ¡Esperad! ¡Ginji! ¿Y tú a qué has venido? La Divine Gate no es para que la crucen unos tipos como vosotros. ¿Y entonces para quién demonios es? Para aquellos que controlan el mundo. Esa puerta es necesaria para que el Consejo pueda controlar el mundo y mantenerlo como está. ¿Tenéis idea de lo que ocurriría? Si cruzáis esa puerta el Consejo desaparecería y todo el orden social se derrumbaría. Pero nosotros no queremos nada de eso. Ocurriría igual. De acuerdo. Puede que penséis que no necesitáis al Consejo para nada y lo entiendo. Y es verdad que en este mundo no hay justicia. Hay vidas a las que nunca les llega por más justamente que vivan. hay muros insuperables por más que nos esforcemos. Al fin y al cabo quienes gobiernan el mundo son un puñado de gente. Pero este mundo ha caído en el caos y necesita el Consejo para que alguien les enseñe cómo este mundo puede llegar a ser normal. Precisamente por eso hay que cambiar. Es verdad que el deseo de rehacer no solo cambiará el mundo también puede destruir el mundo que han creado los dioses. Vosotros podréis manipular el mundo a vuestra propia voluntad igual que lo han estado haciendo los dioses. ¿Quieres decir que si mi deseo se cumple los deseos de Akane y Aoto nunca podrán llegar a cumplirse? Por supuesto que no. todo será según vuestra voluntad. Podréis decidir todos sobre cómo será el mundo. ¿Algo tan utópico es posible? La mayor parte de los deseos nunca se hacen realidad. Durante este tiempo había estado renunciando a todo. Pero Arthur nos dijo que la gente se vuelve más fuerte cuando encuentra algo más importante que uno mismo. Es como si fuese otro yo diferente al yo de cuando os conocí. Ahora lo más importante no es que se cumplan mis deseos sino saber qué es lo que quiero hacer con ellos. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? La gente no cambia por tener el poder de los dioses y nosotros no debemos dejar de ser humanos. Tienes razón. Si nos volviéramos dioses no sabríamos cuál es nuestro propósito. Si no tuviese un motivo para correr no podrías seguir corriendo. bien hasta ahí llega vuestro límite de enfrentaros al consejo ya veo de ese pecado no podréis escapar cuidaos mucho decidido no voy a cruzar me quedaré en este lado de la puerta por mi propio bien yo también no puedo cambiar el mundo solo por ni yo no iré al otro lado de la puerta pues qué lástima pero es vuestra decisión qué se le va a hacer siempre habéis podido elegir vuestro propio destino has estado conmigo durante mucho tiempo me has hecho pensar en muchísimas cosas muchas gracias por todo es la primera vez que alguien me da las gracias os haré el mayor de los elogios para vuestro funeral pequeños desgraciados loki donde estás loki maldito seas que le has hecho arthur tú no eres un dios que haces lo único que quiero es poder observaros ver cómo seguís luchando ver cómo sufrís mientras os seguís esforzando por qué con arthur porque resulta que arthur también es un elegido vámonos loki qué quieres arthur qué es lo que quieres hacer la esperanza no desaparecerá de este mundo eso piensas crees que al final de la esperanza puede llegar a verse el principio de la desesperación a pesar de todo no me importa el camino que ellos elijan informe urgente del consejo mundial la torre vigilada que se encontraba en la zona desconocida ha sido destruida el camino a la diván gate ha desaparecido oye ¿estáis todos bien? si nosotras también lo estamos bien van y ¿tú dónde te habías metido? parece que estáis todos bien buenas pero si eres Lancelot estás vivo por desgracia no puedo morir hasta haber matado a ese tipo además ninguno de los caballeros de la mesa redonda ha muerto un poder inmenso nos salvó a todos para poder contarlo sí y también para que podamos ir todos a rescatarle cada gota de lluvia que cae poco a poco rellena los baches en las calles y caminos pero nunca rellena las heridas en un corazón pero estos chicos confían en que mientras sus corazones no se separen la lluvia cesará tarde o temprano con la lluvia ha